Bueno, barra chaldeón, eta eskerrikasko gulingui de yaldi onetara etortxe agatik. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, declara que una sociedad decente no puede permanecer impasible ante el goteo cotidiano de noticias y de estadísticas que solo son el reflejo del enorme drama que viven millones de mujeres en el mundo y miles de ciudadanas vascas. A estas alturas del año, en Euskadi jasean presentado más de 2.500 denuncias y casi 5.000 mujeres vascas viven con algún tipo de protección. Indarkeri machistarekin behin goz amaitu behar dugu. Ezin dugu gehiago itxaron. Socialista garen einean, bidezko izarte bat eraikitzea dugu elburu eta jakin badakigu hause realitate bilatuko dela emakumeok benetan libre biurtzen garenean eta emakume izateagatik indarkeria pairatzeko arriskurik ez dugunean. Por ello, hoy queremos expresar públicamente nuestros compromisos con la sociedad vasca para contribuir a erradicar la violencia de género. Lenengo eta bein indarkeri machista horor en aurkako jarrera eta aurre giteko gure borondatea berreusten dugu. Asimismo, declaramos nuestro compromiso con las mujeres víctimas y con sus hijos e hijas y en consecuencia nos opondremos a cualquier recorte que con la excusa de la crisis afecte a los programas de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Ondorio, salderri socialista tic, lan egiteko, compromesua hartzen dugu, Administración Públicoek emakume bíktimei segurtasuna eta duintasuna bermatzen duten programa eta servituak eskaintzeko baliebideak izan desaten. Hoy, ante la amenaza de la reforma de la Administración Local propuesta por el Partido Popular, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de multitud de servicios de apoyo a las mujeres víctimas, servicios que están prestando los ayuntamientos, desde el Partido Socialista instamos nuevamente al Gobierno vasco a que cumpla con su compromiso de tramitar con carácter de urgencia la Ley Municipal Vasca, porque esta y no otra es la única vía que nos permitirá dar cobertura a las competencias y funciones de los ayuntamientos vascos en materia de igualdad y de violencia de género. En definitiva, hoy, 25 de noviembre, las y los socialistas ratificamos nuestra firme voluntad de trabajar sin descanso por una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, una sociedad que respete los derechos humanos y que garantice la igualdad como un principio fundamental e indispensable de la democracia. Esquerri Casco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!